¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que me tocaba algo, entonces pues doblemente feliz. La sesión de fotos genial, súper profesionales, divertidos, creativos, te hacen estar como en casa. La verdad que me he sentido como en el salón de casa haciéndome fotos. Yo que tenía un poco de miedo porque no me considero una persona muy fotogénica o que se me dé bien posar, pero que va, te lo hacen todos, muy fácil. Es que Javier, no solo es mago de las luces, sino que es súper rápido. Tan profesional como que entiende que estamos deseando de ver las fotos. Y genial, o sea, yo estoy contentísima con la sesión, los resultados. Y por supuesto, a toda mi amiga, gente conocida, venía a hacer fotos con él porque hace sencillo lo difícil. Sé que no me has comprado, pero eso puede ser cosa buena, es que es verdad. Javier, Javier, Noelia, muchísimas gracias porque estoy contenta por todo, por los resultados, se los recomiendo a todo el mundo. Tú esto ahora lo has cortado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!